No es que cuaque, 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 cua No es que cuaque, 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 cua Soy el que la tiene y nadie me la quita Salimos matando a los protagonistas Si, bye, bye, hablamos ahorita Que tú estás ratrao como mochila de ruedita Soy el lo minero, el que da grima Tengo el flow que te fascina Pura mierda, bailo que tú rimas Por eso, anda con un bajo a mierda encima No es que cuaque, cua Prenda a reclutar, rapia me sale sencillo No es que cuaque, cua Te ve embala Ando con Saddam en el capotillo Todo mundo mete cabra por más que a la aldea Se te borra el pico, soy mucho kakare Mate niño que todavía gate Aquí te dejo esta tarea Soy el que la tiene 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 NO ES QUE CUAKE 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 MUA NO ES QUE CUAKE 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 CUK Soy El Que La Tiene Si Mende Perico Hice Mi Diligencia Y Vivo Como Un Rico Quieto chico, no te ponga vico Que tú estás claro con lo que yo trafico Letra, letra, con piles yeka Dale caco que yo soy la meca Salanos en caletas, chupen mis paletas Y si me quillo doy piles de cornetas Vane, 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 dile que no se metan Si no los vamos a poner a correr como atletas Puños y patadas aquí nos damos galletas No van a llegar a la meta Vane, 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 dile que no se metan Si no los vamos a poner a correr como atletas Puños y patadas aquí nos damos galletas No van a llegar a la meta Soy el que la tiene Soy el que la tiene Soy el que la tiene, soy el que la tiene No es que cuaque, 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 cua No es que cuaque, 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 cua No es que cuaque, 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 cua Ey, yo, B-A-N-E-T, Panet Saran el Manso, el loco manso Link 20 produciendo 31 Estudios Capotillo, La Lope, los tres brazos, los mina Lope de Begui, Capotillo, los tres brazos a fuego No es que cuaque, 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 cua Cuaque, 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 cua